El amor que envuelve en su pañalón, bajo el cordillo lleno, muerta de mejor pasión Pisa firme y miraremos, porque en verano con tu tienda, interviasma y rabia En la mente de la resistencia, por su fuerza de alegría, en la flor de su belleza Que enamora con tu conciencia, porque queremos ganar el reto Como un viento que cruza en su mar Se estremece la sangre de tus venas, de un amor y tricolor de compañío El valente sacrificio de tu entrena Descindiente en el cuar y de los manches, obtería que hay, con su consigna clara y libertaria Pueden más que las palabras que las dan Pueden más que las dan Pueden más que las dan Pueden más que las dan La información, desafíe y te mira lejos, por libre de la conciencia, y trípida solidaria, y la vida de la desistencia, por su juventud y alacrita, y de flor de su belleza, y muerto conciencia, Madrigal, y paz, a la rienda.